Ya se están, ya te están grabando Edgardo Sí, ¿qué hora es? No, faltan como cinco minutos siempre damos cinco minutos extra Sí, claro ¿Está prendida la tele? ¿Cómo está don Mauricio? Aquí está un poco averiado de una rodilla pero pura vida ¿Para qué se pone a jugar fútbol a estas edades? Sí, a estas edades, ¿verdad? Aquí te va a escuchar también Ya está viniendo Le tengo una sorpresa que le va a gustar ¿Ah, sí? Ya te va a escuchar, Mauri Sobre uno de sus presidentes Ya le escribí, Cira, pero... Hola, Toni, ahora sí puedo saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Me gustan verte, hace tiempo no nos vemos ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Hace tiempo, bien, bien Estás, hoy no cambias Estás igualita Pues muchas gracias, qué dicha Pues aparte de dejarte una barba larga estás un poquito más... No, no está larga No está larga, es una barba... No está larga, ah, bueno Ya se nota mucho Deja de presumir, ya ¿Cómo te va? Ay, viejos Bien, muy bien Que andas malito una rodilla Sí, me ando medio jodido en la rodilla Intentando hacer carajadas de joven a la edad mía Mira, había una bailarina Que era la hija de Joaquín Gutiérrez Ajá Que era muy particular Y le decían Ella cuando no quería bailar ¿Verdad? Siempre le decía Ah, no, es que tengo una rodilla mala Y entonces Siempre la gente que ya la conocía Le decía Mire, es que ella tiene una rodilla mala Anda con la rodilla mala Anda con la rodilla mala Anda con la rodilla mala Ahora eso no tiene que inventar Para no ir a bailar Igual no va a bailar Entonces tú andas con la rodilla mala Con la rodilla mala Ese era el pretexto La rodilla mala Y ando Edgardo, ¿Cómo está Gaby? Muy bien Muy bien Por ahí yo creo que se va a meter a oírme Eso es lo que dice Bueno, me la vas a saludar mucho No sé si se va a meter o no No le creo tanto Pero hoy vamos a ver Bueno, ahí te voy a escuchar Bueno Vamos a esperar unos Unos minutitos Para Porque siempre La gente Va entrando Poquito a poco Sí, sí, sí Ya te están saludando Desde Argentina Ah, muy bien Pero aquí ¿Aquí o allá? ¿Aquí? Ah ¿Cuándo es allá? ¿Qué puedo decir? ¿Hombre aquí? Ay, Jesús Creo que se va Yo Yo Si Sira Solamente Te veo los ojos Sira Nada más Los ojos No te veo De la nariz Para abajo Ya no te veo Buenas tardes Doña Ángela, creo que está muteada Vamos a empezar a abrir la sesión por medio del Facebook de Shevet para que ustedes lo sepan y ya, si gusta, podemos ir empezando por la gente que nos está esperando a través de la plataforma de Facebook Entonces ya les aviso y podemos dar inicio si a ustedes les parece Demos un momentito a la hora que ustedes quieran, ¿verdad? Ok Ustedes me avisan Dos minutitos y comenzamos Si quiere de todas formas Eh Ok Espérenme un momentito nada más Quisiera No encuentro el puntero ¿Dónde están los punteros? Brian, usted le puede No, no los estoy viendo por ningún lado Perdón, ¿qué es lo que necesitaba? Es que no les escuché Un puntero, un puntero No los encuentro Es que nosotros lo tenemos desactivado ¿Lo tienen desactivado? Sí, señor No me lo pueden activar, ¿no? No, es que esto hay que configurarlo desde el principio y ahora no tendremos como para poder marcarlo Creo que a la hora que uno comparte a veces lo deja cambiar el puntero Pero es que nosotros lo tenemos así porque hemos tenido unas charlas internacionales que nos han metido unos personajes ahí medio nocivos Entonces optamos por mejor desactivar pizarra y punteros Entonces no tengo puntero, no hay manera de... No, en este momento no tenemos forma de activarlo Bueno, nada más para saber Muy bien Bueno Bueno, vamos a ir empezando por... En nombre del Grupo Cultural Celia Hoffman del Centro Israelita Sionista de Costa Rica y de los amigos de Shevet les damos la más cordial bienvenida a todos los que se han unido a este Zoom Hoy con un tema actual, recurrente y preocupante Ideologías de los antivacunas en los tiempos del COVID-19 Es por eso que invitamos al doctor Edgardo Moreno destacado científico costarricense reconocido a nivel nacional e internacional para conversar con nosotros sobre este delicado tema Desde ya, muchísimas gracias Doctor Moreno, por tomarse el tiempo de estar nuevamente en este espacio Es un honor recibirlo Aquí nuestra compañera Lola Freiman o doctora Laya Le va a dar también la bienvenida y va a ser quien lo presente formalmente Bienvenido Gracias Helen Doctor Moreno Gracias por estar con nosotros hoy Para todos, buenas tardes Y quiero decirles que es un gran privilegio tener al doctor Moreno hoy Voy a leer un centésimo de su currículum vita Pero solo para que se den cuenta de la calidad de conferencista que tenemos hoy como científico y como ser humano El doctor Moreno es profesor de biología celular de la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica Tiene una licenciatura en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica y una maestría en la Universidad de Costa Rica Su doctorado lo obtuvo en ciencias veterinarias de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos Además tiene varios programas de postdoctorales Tiene uno en el Instituto Max Planck un postdoctorado en inmunobiología en Alemania un sabático en el Centro de Inmunología en Marseille en Francia otro sabático en el Instituto Max Planck pero esta vez de enfermedades infecciosas en Alemania y entre 1991 y 1999 fue el decano de los estudiantes de posgrado del programa de ciencias biomédicas un convenio que hay entre el Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad de Costa Rica y las universidades de Centroamérica así humildemente pero él no lo dice pero de este programa únicamente él ha graduado este programa y él a la cabeza más de 40 estudiantes de maestría y 20 doctorados en ese pequeño periodo de 4 años él ha recibido muchos mucho financiamiento de instituciones internacionales que aportan a la investigación además fue el miembro fundador de la red entrenamiento entrenamiento e investigación estudios de enfermedades tropicales en Centroamérica que se llama Necropica y su función la función de este de este de este de esta red es graduar estudiantes de toda Centroamérica y para que después puedan ser competitivos a nivel latinoamericano y europeo ha sido consultor de muchísimas organizaciones internacionales que no las voy a mencionar todas en este momento es el vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias es profesor de la escuela de de posgrado de de la Universidad de Costa Rica y es profesor invitado en los estudios de posgrado de la Universidad de Luisiana en Nueva Orleans él ha sido tutor personalmente él de más de 40 estudiantes a los que ha llevado a graduarse de maestrías y doctorados tiene más de 140 publicaciones internacionales en revistas internacionales además tiene 30 ensayos dedicados no solamente a su trabajo de investigación sino al conocimiento científico y de mi parte quiero decirles que Edgardo es probablemente uno de los profesores investigadores que como investigadores es extraordinario pero además él le ha dedicado su vida a la formación de los estudiantes muchos estudiantes y la nueva generación de investigadores que tenemos hoy en Costa Rica en esos campos son en mucho gracias al doctor así que espero que todos disfruten mucho y aprendan mucho de esta conferencia doctor Moreno muchísimas gracias muchas muchas gracias doctor muchísimas gracias por la presentación bueno vamos a ver si pasamos algo más divertido verdad que oír siempre la historia de vida de la gente pues es un poquillo aburrido verdad vamos a hablar de algo que nos está preocupando mucho y que no era un fenómeno particularmente presente en Latinoamérica pero que gracias a la pandemia o a partir de la pandemia han surgido ideologías que realmente han sido importadas de otras latitudes verdad donde eran mucho más frecuentes que es los movimientos antivacunas por ejemplo en el caso de Costa Rica en los años 70 80 90 en el 2000 2010 nadie se le ocurría que hablar de antivacunas era una cosa como como más bien extraña y esto fue precisamente una de las cosas que surgió en estos dos años recientemente movimientos antivacunas vean que ya en 1894 aquí hay un un recorte periódico de Inglaterra digo de Filadelfia ya había movimientos de vacunas en Estados Unidos y ya Yerny había enfrentado movimientos antivacunas ya en la en la en la época de la violación en China había movimientos antivacunas entonces no es algo nuevo pero si es algo reciente en el particularmente en el continente en Latinoamérica verdad en Iberoamérica podemos decir muy bien vean que la 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 Organización Mundial de la Salud verdad una de las cosas que más le está preocupando es que son los movimientos antivacunas verdad que considera una de las principales amenazas para la terminación de la pandemia del COVID-19 entonces estamos hablando de algo que es realmente serio los el movimiento antivacunas verdad y los antivacunas eh usan los medios de comunicación entonces realmente es una pandemia versus versus informademia y nosotros hemos visto en los periódicos que todos los días sale información en las redes sociales la gente se confunde no sabía qué tipo de vacunas eran las correctas si se usaba máscara no se usaba máscara todo este tipo de cosas verdad eh que hemos estado viviendo han llevado a realmente una no solamente una pandemia sino una pandemia informática verdad donde donde estamos llenos de información y muchas veces es muy difícil distinguir el grano de la paja y esto es muy importante muy bien vean que las en redes sociales existen cientos de sitios web antivacunas en internet en redes sociales nosotros aquí en Costa Rica pues tenemos aquí una médica muy que es muy presente en las redes sociales que ya antes estaba en YouTube pero YouTube la acaba de cortar la acaba la acaba de sacar precisamente donde ella ella promueve en de una forma digamos a veces solapada y a veces muy muy evidente la las actividades antivacunas hablando de diferentes diferentes problemas que tienen las vacunas de de los problemas que pueden causar o supuestamente pueden causar pero en general encontramos muchísimos sitios muchísimos sitios antivacunas muy bien algunas de las redes sociales se han solidarizado para bloquear las antivacunas como dije YouTube prohíbe todos los vídeos que sean antivacunas ya ya YouTube dijo yo no paso ninguna nada todo lo que sea antivacunas lo bloqueo Facebook acaba de bloquear las campañas de desinformación contra las vacunas verdad también Instagram comienza a bloquear los hashtags antivacunas y hay otras redes sociales que están procurando hacerlo Facebook no lo ha hecho porque es muy complicado pero en términos generales Google tampoco lo ha hecho o por lo menos de una forma evidente pero ya las redes sociales están colaborando con esto algo que no sucedía muy bien vean que la ley nacional de vacunación en Costa Rica es es obligatoria dice que las vacunas son obligatorias y es la ley 53 95 que desde 1973 después modificada en 98 dice que la vacunación es una obligación y esto ocurre en otros países de Latinoamérica no solamente en Costa Rica pero Costa Rica fue uno de los primeros países que hizo la vacunación un acto obligatorio por ley o sea no no es un asunto que podemos escoger que se puede decir si yo yo si quiero me vacuno y si quiero no me vacuno no es una es obligatoriedad y tienen es obligación vacunarse en por lo menos en Costa Rica y eso ocurre en algunos otros países de Latinoamérica no en todos pero en varios de ellos entonces para partir digamos de ese de ese precepto los movimientos antivacunas vean vean que interesante entre más amarillitos estemos o más blancos estemos más provacunas entre más azules estemos más antivacunas vean que interesante ahí no tiene que ver necesariamente con la pobreza o con la riqueza de los países ya sino tiene que ver con otras cosas que son muy difíciles de entender pero no es necesariamente la riqueza de las personas o de los países lo que dice si somos antivacunas o no somos antivacunas vean que países muy pobres en África o en Asia como la India son más provacunas curiosamente tenemos países muy antivacunas en Europa el más de todos es Francia vean que interesante un país como Francia y vamos a ver por qué Francia es el que tiene movimientos antivacunas tan grande pero vean en Latinoamérica en termos generales hay menos actividad antivacunas con excepción de algunos lugares donde hay una población indígena relativamente alta que también tiene que ver con otra situación comparado con Europa donde tenemos a Italia tenemos a Francia tenemos otros países muy antivacunas por supuesto los países que eran de la Rusia y los países que eran antes de la Unión Soviética en términos generales también tienen propiedades antivacunas muy bien entonces vamos a ver por ejemplo una manifestación en Francia me dicen si aparece o no aparece ¿verdad? tengo aquí vamos a ver esta es una una manifestación que sucedió recientemente en Francia con la participación de 300 mil personas en París ya eso les puede decir por 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 qué y eso tiene que ver mucho con la revolución francesa aunque no lo crean después podemos hablar por por qué Francia se opone en cierta medida a las antivacunas pero vean que ya en 1802 en 1800 ya habían identificado cierto tipo de ideologías ¿verdad? que eran antivacunas ¿verdad? y el problema que teníamos en esa época era el sarampión ¿verdad? lo que llamaban ellos la desinformación pero vean que aquí tenemos algunos personajes como son los antivacunas los fadistas los que no les importa nada y los que siguen la corriente ¿verdad? los que están a la moda entonces ya había ciertas ideologías que se identificaban con movimientos antivacunas muy bien vamos a ver algunos de los típicos movimientos personajes de movimientos antivacunas ¿verdad? 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 Edgardo, yo no escucho nada del video. ¿No se escucha? No. Ah, no se está escuchando. Tiene que compartir, perdón, junto con el, con la presentación, tiene que compartir el audio también. El audio, ¿dónde se comparte el audio? Si quiere, sálgase de compartir y vuelve a darle compartir y eso le da dos checks en la parte inferior que dice compartir audio del equipo. Entonces quito, quito, stop share. Sí, señor. Y ahora, ¿dónde pongo? Le vuelve a dar compartir. Eh, share de nuevo. Compartir en donde lo veo. Abajo tiene que haber algo que diga share screen. Share screen, sí. Y abajo, abajo, antes de compartir la pantalla que va a compartir, tiene que darle un dice optimize, optimize for videoclip. Tiene que marcarle ese check y a partir de ahí ya puede compartir la pantalla. Optimize for videoclip. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y pongo share otra vez. Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a empezar de nuevo. ¿Se está oyendo ahora? Sí, sí. Armando Aldousin, reconocido por muchos cristianos por tratar temas de los últimos tiempos. Aldousin ha dicho varias veces que las mascarillas no sirven para nada y que Satanás puede influenciar a las personas para usar las mascarillas que incluso pueden causar envenenamiento. Puede hacer Satanás contigo lo que le dé la gana. Te puede influenciar, te puede atormentar, te puede andar que andes con esa cochinada ahí todo el día tapándote la boca. Luego afirma que la vacuna es un ensayo para preparar al mundo para la marca del anticristo. La vacuna es un ensayo para preparar al mundo para la marca del anticristo. No cabe dudas de que teniendo Armando Aldousin miles de seguidores, sus afirmaciones y advertencias serán muy tomadas en cuenta por muchos cristianos. En segundo lugar está Guillermo Maldonado. El autodenominado apóstol Guillermo Maldonado ha dado un preocupante consejo a los miembros de su iglesia al exhortarle a no ponerse la vacuna contra el COVID-19, sino en su lugar creer en la inmunidad divina. Durante un reciente sermón dominical, Maldonado dijo que la pandemia está preparando la estructura para el anticristo y que las vacunas están hechas para alterar el ADN de las personas y para rastrearlos. Aconsejó a sus miembros a no ponerse la vacuna. No pongas la vacuna. Crecí en el sangre de Jesús. Crecí en la inmunidad divina. Número 3. Rudy Gracia. El pastor Rudy Gracia es otro de los que cree en este tipo de teorías de conspiración. Durante una intervención en vivo, Gracia dijo que la implementación de la vacuna contra el COVID-19 es el comienzo de la plataforma del anticristo y que todo es un plan de Bill Gates para controlar a las personas. Según el pastor de Miami, cuando las personas se pongan esta vacuna obligatoria, se les instalará un chip creado por Bill Gates para que las personas sean registradas globalmente y ser controladas. Y ese es el comienzo de la plataforma del anticristo, cómo él va a traer el 666, la marca del 666. Muy bien. Vamos a oír ahora a un político, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta de las diferentes perspectivas. ¡Ah! ¡Ah! En el contrato de Pfizer está bien claro. No nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral. Si te vuelves un caimán, es tu problema. No voy a hablar de otro animal porque pensarán que estoy hablando bestialidades. Si te conviertes en un superhombre, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos no tienen nada que ver con eso. Muy bien. ¿Me pudieron oír ese? ¿Pudieron oír los videos todos? Sí, claro. Y Bolsonaro perfectamente. A ver, se oyó Bolsonaro perfectamente bien. Perfectamente. Desgraciadamente. Bueno, muy bien. Entonces, vean que los movimientos antivacunas son diversos. Son diversos. No solamente son de derecha o de izquierda o son religiosos, sino son diversos. Hay de todo, ¿verdad? Las estrategias de información de los antivacunas y la biología que manejan siempre son, tiene que ver con los, no apelan a la razón, sino a las emociones, a la indignación, a los sentimientos, a la burla, al miedo. A las típicas emociones, digamos, que mueven a la gente de cierta forma y donde la razón no juega un papel preponderante. Y eso es una de las cosas fundamentales. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, las estrategias de información de los antivacunas son diversas también, ¿verdad? Se habla que es una conspiración para controlar, que causan autismo, que dicen, si soy sano, no necesito vacunarme. Son para controlar, como el caso de que Bill Gates quiere controlar a la población mundial. No funcionan, son experimentales, ¿verdad? No son naturales, son antinaturales. Causan esterilidad, causan autismo, son peligrosas. En fin, usan la mentira y lo que llaman la posverdad, para hablar en términos quizá posmodernos, que en posverdad, como un recurso. Son mucho más activos en las redes sociales para contestar y reenviar la información que está de acuerdo con sus ideales. Algo que se ha visto en los movimientos antivacunas es que son muy, muy, muy activos en las redes sociales. Muy, muy activos. Ellos contestan prácticamente todo. Y cuando algo les favorece, inmediatamente lo reenvían a diferentes personas. Y entonces saturan las redes sociales con estas acciones antivacunas. Muy bien. Son muy activos también socialmente en protestas. Y vean que, como dije, no son, no podemos ubicarlos claramente dentro de una ideología. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero aquí pueden ver algunas de las cosas que ellos dicen, donde mi cuerpo es mío, yo escojo lo que yo quiero. Que eso es un poco una copia que viene de la gente pro-choice, ¿verdad? Fíjense que si dice, yo me vacuno si quiero y si no quiero, yo soy el dueño de mi cuerpo, ¿verdad? Y este tipo de cosas. También hay asuntos de carácter religioso, ¿verdad? Como los que acabamos de ver. Y hay otros, ¿verdad? Que hablan de que es control, ¿verdad? Que el gobierno nos quiere controlar, alguien nos quiere controlar. Muy bien. Muy bien. Vean que hay una gran cantidad de lo que llamamos influencers. Los influencers generalmente son personajes, ¿verdad? Mediáticos importantes. La mayoría de algunos vivos, pero algunos otros de ellos muertos, que siguen siendo, teniendo gran influencia. Vean en el caso de Gandhi. Gandhi era muy, tenía una visión antivacunas muy, muy, muy fuerte, como vamos a ver. Independiente de todas sus propiedades y sus actividades que le reconocemos. Vean que tenemos un premio Nobel como Montagnier, ¿verdad? Que fue uno de los descubridores del virus HIV. Él cree en la miopatía y en los movimientos antivacunas. La hija de Margulis, por ejemplo, ¿verdad? Que es una gran científica. Y después tenemos ahí un montón de artistas y caracteres que son influencers. ¿Por qué? Porque llevan cierto prestigio. Llevan prestigio, ¿verdad? Ya vimos presidentes, ¿verdad? Llevan prestigio. Es lo que llamamos los influencers. Que de alguna manera convencen a las personas de sus prejuicios o de sus visiones, ¿verdad? Y logran llegar a adiestrarlos o a convencerlos. Los influencers usan las redes sociales con mayor frecuencia, como dijimos anteriormente. Aquí tenemos la influencia que tenía Donald Trump y otros allegados a ellos, como el yerno de Donald Trump, el secretario de Comercio, ¿verdad? Y esta mujer que era Betty Davis, que eran influencers. Ellos eran capaces de ser ecos del mismo presidente Trump, que se declaró claramente en varios momentos de que las vacunas eran un error y que no servían para nada. En fin, este tipo de cosas. Después tuvo que modificar un poco su visión por raciones obvias, ¿verdad? Por la política, básicamente. Muy bien. Vean que hay varios tipos de correlación entre creencias. Y vamos a ver unos diagramas de Van donde nos dicen este tipo de asuntos de correlación. Que tiene que quedar claro que no porque se crean estas cosas se tiene que ser antivacuna necesariamente. Pero hay una correlación. Entonces, hay una correlación entre la gente que cree en la homeopatía y los que quieren todo natural o el New Age, el movimiento New Age, ¿ya? No quiere decir que todos los que creen en la homeopatía, todos los que son naturistas son antivacunas. Ni todos los antivacunas creen en la homeopatía ni son naturistas. Pero hay cierta correlación, ¿ya? También hay una correlación en aquella gente que cree que los transgénicos per se, ¿verdad? Y son malos. Y las personas que creen, que alegan por los derechos de los animales. Obviamente, no todas las personas que alegan por los derechos de los alemanes son antivacunas. La filosofía o la perspectiva, porque no es una filosofía, la manera de pensar, si se puede llamar así, posmoderna también se ha relacionado con una actividad antivacunas. No todos los postmodernos son antivacunas, pero se ha relacionado. Después, movimientos que están en contra de la centralización gubernamental, ¿verdad? Y aquí hay también algunos que niegan el calentamiento global, como ya vimos en el caso de Donald Trump o de Bolsonaro, que niegan el calentamiento global. Y que no les gusta la centralización del gobierno, sino les interesa otro tipo de estructura, ¿verdad? También tienen una relación con movimientos antivacunas. Como dije anteriormente, no todos los que están en contra del calentamiento global son antivacunas, pero una proporción importante puede ser. Entonces, vamos viendo ciertas tendencias ideológicas. Tenemos, digamos, entonces, los tres grandes tendencias, podemos decir, ideológicas, de los movimientos antivacunas. Uno son los religiosos, ¿verdad? Donde en general tienen en común, las vacunas son inútiles y hay otras alternativas. Es lo que promueven estos tres, los religiosos, los naturalistas y los negacionistas. Entonces, la ética religiosa, ¿verdad? Dice, Dios protege contra las enfermedades, es un proceso diabólico, va contra la voluntad de Dios, las vacunas dañan el alma, las vacunas se fabrican en células fetales de abortos. Entonces, vean que estos son argumentos que usan algunos grupos religiosos, algunos grupos religiosos, como ya vimos, pero obviamente no todas las religiones, ni todos los religiosos, sino solamente una pequeña fracción. Los naturalistas, ¿verdad? Dicen, todo lo natural es mejor. Las vacunas causan daño porque no son naturales. Las vacunas son químicos artificiales, contaminan los genes. La miopatía y los remedios naturales son mejores. Lo mejor es hacer ejercicio y llevar una vida sana. Va en contra de los derechos individuales, naturales de las personas. Eso es, digamos, generalmente los argumentos de los naturistas. Y pueden mezclarse, ¿verdad? Pueden mezclarse los religiosos con los naturistas. Los negacionistas, experimentaciones humanos, vean, la eugénesis, lo que hablaba Bolsonaro, él hablaba de experimentaciones humanas, que si le salía barba a las mujeres, o si la gente hablaba raro, cosas de ese tipo, barbaridades que decía, es de las cosas que la gente alega entre los negacionistas. Es una conspiración para controlar a las personas. Es un negocio de las farmacéuticas. Nadie tiene derechos sobre mis hijos. Yo decido. No están suficientemente probadas. Necesitan mejores pruebas. Intolerancia al riesgo. Y vean que esto se puede mezclar. Ustedes pueden mezclar religiones con naturistas negacionistas. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos ejemplos típicos. Aquí en Costa Rica hay un diputado que ustedes ya conocen, que es un diputado que incluso se enfermó y sigue bastante mal. No quiso vacunarse. Estaba en contra de las vacunas. Fue hospitalizado. Se escapó del hospital. Y no ha querido, por más enfermo que ha estado y delicado, no ha querido reconocer que las vacunas son importantes. En fin. Tenemos a Gandhi. Gandhi era un... Vamos a ver algunas de sus expresiones. Movimientos antivacunas. Y los negacionistas como Bolsonaro, que ya vimos algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, tenemos una derecha negacionista, como la de Trump, la de Bolsonaro, ¿verdad? Que se opone a, por ejemplo, al Obama, ¿verdad? que es otro tipo de ideología, ¿verdad? Muy bien. Tenemos lo que llamamos la izquierda tradicional versus la izquierda Feng Shui. La izquierda Feng Shui es una izquierda muy particular, es una izquierda que ha surgido sobre todo en la... empezó en principios del siglo XX y ha ido prosperando... del siglo XXI y ha ido prosperando cada vez más. Y es una izquierda que alega por ciertas acciones que pueden ser supersticiosas, muchas de ellas, ¿verdad? Ahí se incluye también un carácter de filosofía postmoderna y anticientífica también, que se contrapone a la izquierda tradicional, ¿verdad? Probablemente. Obviamente es procientífica. Vean, aquí una de las actividades de las posiciones religiosas frente a la vacuna. Vean lo que decía Gandhi, soy y he sido durante años un activista confirmado contra las vacunas. La antivacunación no tiene el respaldo de la opinión médica ortodoxa. Un médico que se manifiesta en contra de la vacunación pierde su prestigio. También ha proliferado enormes intereses económicos en torno a la vacunación. Vamos a ver, esta última frase es cierto, pero no porque existan farmacéuticas que tienen intereses económicos quiere decir que las vacunas no funcionan, ¿verdad? Son dos cosas que tenemos que separar. Es igual que los transgénicos. Es cierto que existe Monsanto que tiene grandes intereses económicos sobre los transgénicos, pero eso no quiere decir que los transgénicos sean malos necesariamente. Hay que distinguir el grano de la paja, ¿verdad? Muy bien. Vean, aquí entre las ideologías religiosas esto está hecho en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos exclusivamente, que en el otro lado no hay muchos datos. Vean que los diferentes grupos religiosos tienen pueden, aceptan o aceptan menos las vacunas. Vean que la comunidad judía es muy pro vacunas en términos generales, ¿verdad? Hay, por supuesto, como ustedes conocen, ortodoxos muy fuertes en algunos países, ¿verdad? Antivacunas, pero son mucho menos, ¿verdad? Que la gran comunidad judía, ¿verdad? Después, los católicos, ¿verdad? En Estados Unidos ya saben ustedes cómo caracterizan a los diferentes grupos étnicos de una manera muy rara en lo que llaman los católicos blancos, ¿verdad? Los anglicanos blancos, ¿verdad? Y después tenemos abajo a los protestantes hispánicos, las iglesias protestantes son quizás las más antivacunas, pero no todas las iglesias protestantes, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado también cuando caracterizamos, sobre todo las de carácter evangélico, ¿verdad? Los cristianos evangélicos, esos son más antivacunas que otros, ¿verdad? Vean, pero curiosamente, de los mormones el 50% cree y el 50% no cree en antivacunas. Entonces, vean que los grupos religiosos tampoco son homogéneos, pero hay ciertas tendencias, ¿ya? Por ejemplo, los católicos y los judíos en términos generales son más provacunas que antivacunas, ¿verdad? Pero también depende de qué situación y de dónde vienen. Muy bien. Vean, este gráfico es muy interesante, en Latinoamérica hay países más provacunas que otros. Vean que dispuestos a vacunarse, el país que uno se esperaría de los países más pobres de Latinoamérica como Paraguay, El Salvador, Honduras, son provacunas. Ellos están dispuestos a vacunarse, ¿ya? Y países más educados como Uruguay, como Chile o como Argentina pueden tener una actividad antivacunas un poquito mayor, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? Bueno, esto es difícil de entender, pero países, eso es para ilustrarle que la educación no necesariamente va de la mano con la actividad antivacunas, sino puede precisamente contrastarse que países más educados pueden ser más antivacunas como en el caso de Francia, ¿verdad? O en el caso de Uruguay que El Salvador o que Honduras que son países muy, muy pobres. Y vean lo curioso, la disposición de las vacunas es casi, casi inversamente, vean que los países más pobres como Honduras, ¿verdad? Como Guatemala, como Paraguay y Ecuador, El Salvador que son pro vacunas son los que tienen menos disposición de vacunas, ¿ya? Y Chile y Uruguay que son los de los más antivacunas son los que más disposición de vacunas tienen en Latinoamérica. Entonces, esto, esto es contrastante y hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. En Costa Rica tenemos entre un 7 y 9% de personas que rechazan la vacuna. Vean, entre los médicos de la Caja Costa Rica y el Seguro Social, vean los procesos que están abiertos de gente, de médicos, de enfermeras y asisten, vean que 3 médicos, 15 enfermeras enfrentan procesos judiciales por oponerse a la amnización. Entonces, incluso dentro de nuestro servicio médico social, tenemos gente antivacunas y dentro del personal médico que es inverosímil, pero así existe, ¿verdad? incluso en el hospital de niños. Hubo una persona que la obligaron a vacunarse o no podía llegar a trabajar, ¿verdad? Incluso se ha llegado a esas circunstancias. Muy bien. La prueba de vacunarse contra el COVID-19 de acuerdo con diferentes parámetros en Estados Unidos. También, ¿por qué Estados Unidos? Porque es donde hay mejores estadísticas, ¿verdad? A ellos les encanta cuantificar todo. Vean que la gente que más dispuesta está a vacunarse son los viejitos como yo, ¿verdad? Porque nosotros crecimos en una época donde no había vacunas. Yo crecí cuando no existía la vacuna de la poliomielitis y no había vacunas contra el sarampión. A mí me pusieron la vacuna de la poliomielitis cuando cumplí seis años. La única vacuna que existía es la vacuna de la viduela en aquella época y la del VSG que es una vacuna que no funciona. Que sabemos que no funciona ahora. Pero vean que ser mayor de edad, ser viejito, casi en términos generales es más pro vacunas que ser joven, ¿verdad? Vean que hay mucha gente que es antivacunas jóvenes, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿verdad? Ideológicamente en Estados Unidos ser demócrata es claramente más pro vacuna que ser republicano, ¿verdad? Entonces, vean aquí ya podemos ver algunos parámetros. Si se es republicano, si se es joven, ¿verdad? Y si es de zonas rurales, tiene más probabilidad de ser antivacunas que si es un viejito demócrata, ¿verdad? y vive en áreas suburbanas o urbanas, ¿verdad? Entonces, hay, y aquí sí tiene que ver con una mayor educación, mejor ingreso en, mayor educación y mejor ingreso en medio, en términos generales. muy bien. Entonces, vamos a ver los alegatos de antivacunas en sitios de internet y redes sociales. ¿Cuáles son los más comunes? Las vacunas causan enfermedades es una de las alegatos principales. Las reacciones adversas no se reportan. Las vacunas erosionan la inmunidad. La política de vacunación está motivada por el lucro. La inmunidad a las vacunas es temporal o inefectiva. La vacunación es una violación a las libertades civiles. Voy a tenerme aquí. Francia, precisamente, es muy antivacunas porque ellos defienden mucho las libertades civiles y las libertades individuales y a ellos no les gusta que les imponga nada. Entonces, cuando Macron dijo, esos, los que hemos vivido en Francia nos damos cuenta de eso, Macron dijo, la vacunación es obligatoria, no les gustó e inmediatamente empezaron a decir, pues, no me vacunan. Entonces, empezaron a surgir los movimientos antivacunas, lo cual es absurdo, pero eso ocurre. Las enfermedades han disminuido sin vacunas. La miopatía es alternativa a la vacunación. Las vacunas tienen más eventos adversos que benéficos. Vacunas múltiples aumentan el riesgo. Se usan células de fetos para torcer vacunas. Vean que todos estos argumentos son los que más frecuentemente se usan en sitios de internet. Muy bien. Diez razones por las que familias liberales con educación e ingreso medio alto son antivacunas. Se confunden las libertades individuales con las colectivas. Desconfianza de políticas del gobierno. Obsesión por lo natural, lo verde y lo orgánico. Desconocimiento y desinterés por la ciencia. quieren vacunas 100% seguras y esto es interesante también. Misión postmoderna que cuestiona los valores de la ciencia. Todo es un negocio de las farmacéuticas. Confusión sobre la responsabilidad parental. Principio de autoridad de las celebridades. Estar a la moda. Vean que esto es muy interesante pero son por qué familias con educación liberal son algunas de ellas son movimientos antivacunas. Muy bien. Este gráfico es muy interesante porque demuestra precisamente que los países donde más alegren que quieren vacunas 100% seguras son los más ricos. mientras los países ¿verdad? Países más pobres están dispuestos a conseguir un riesgo a tener un riesgo ¿ya? A tener un riesgo. Entonces países que vemos a la izquierda como Nicaragua Etiopía Nigeria Vietnam no tienen tantos problemas digamos en vacunarse con una vacuna riesgosa porque son países que viven en riesgo permanente. En cambio países como Estados Unidos como Alemania como Bélgica quieren vacunas 100% seguras y eso no existe. En el mundo no existe nada seguro. Salimos a la calle y nos puede atropellar un carro. No hay nada seguro. ¿Ya? Pero esa es una mentalidad sobre todo de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial donde la gente no quiere seguir tener riesgos en absoluto sino quiere 100% seguridad. En mi época cuando se vacunaba contra la polio las vacunas de la polio eran algunas eran realmente riesgosas y causaban problemas importantes con contaminación e incluso de otros virus y sin embargo la poliomielitis se controló y se ha erradicado en bastantes países del mundo. ¿Verdad? Entonces la vacuna de la viruela es una vacuna riesgosa también. Las llagas que causaban en aquella época yo me acuerdo las llagas que le salían a uno y estábamos dispuestos a correr un riesgo ahora la gente no quiere correr riesgos particularmente en los países más ricos. Muy bien. Bueno, muy bien yo creo que con esto termino. Creo en la cirugía y la plástica y el botox no en las vacunas ¿verdad? Y es precisamente hay que vacunarse también contra los prejuicios y contra la superstición. Vamos a hacer un pequeño test ¿verdad? Para que se den cuenta ustedes aquí tenemos una cantidad un número relativamente grande ¿verdad? De 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 elementos ¿verdad? Que nos puede decir si somos antivacunas o no somos antivacunas ¿verdad? Por ejemplo ¿verdad? Podría guiarnos esto es de esos juegos que se usan a veces en las revistas ¿verdad? De psicología barata pero nos puede ayudar a entender un poco de qué se trata. Vean que si es negacionista de mediana edad hombre cristiano ortodoxo empresario de derecha blanco de clase alta esto lo saqué precisamente de un test en Estados Unidos la probabilidad de que sea antivacunas es alta ¿ya? Y si agregamos que sea republicano todavía mayor ¿verdad? Entonces la probabilidad de que sea antivacunas es alta. Muy bien ahora si es vegetariano adulto joven mujer artista de educación media de izquierda clase media la probabilidad de que sea antivacunas también es alta muy bien si decimos es adulto mayor religioso no ortodoxo educación baja agricultor política del centro de clase baja la probabilidad la probabilidad es que sea pro vacunas de que sea pro vacunas ¿verdad? que interesante esto lo que marca es dos cosas ser adulto mayor ¿verdad? y tener digamos un ser un agricultor ¿verdad? y ser un religioso no ortodoxo eso lo marca marca bastante entonces hay tendencias más fuertes que otras si tenemos un adulto mayor ateo disciplina científica derechos colectivos hispano clase media digamos ese es mi perfil ese es el perfil mío ¿ya? soy pro vacunas ¿ya? ese es el típico perfil que que yo despliego ¿ya? ¿por qué? porque lo que me marca fundamentalmente es que sea yo adulto mayor y sea de una disciplina científica ¿verdad? muy bien entonces ahí tienen ustedes eh otro otro si es pro aborto mujer disciplina social digamos que puede ser psicología o ese tipo de cosas educación alta feminista postmoderna clase media la probabilidad de que sea antivacunas es alta también vean que esto son probabilidades no hay en eso son probabilidades no quiere decir que si alguien es pro aborto es mujer y es feminista quise que hace antivacunas pero aquí marca mucho el posmodernismo porque la visión posmoderna es muy anticientífica ¿ya? muy bien entonces con esto termino ¿verdad? aquí me encontré un anuncio que me gustó mucho ¿verdad? en internet ¿verdad? don't be an asshole keep distance use mask and vaccinate yourself ¿verdad? vaccinate muy bien muchas gracias con esto yo yo termino estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan bien hacer creo que por ahí tiene una pregunta había una pregunta ¿no? si don Daniel tiene que poner su micrófono el micrófono el micrófono don Daniel tiene que poner el micrófono no se le oye es que no 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 se le oye don Daniel porque no tiene el micrófono conectado no no ya ya les di la oportunidad para que se puedan desmontear ustedes mismos ok gracias don Daniel hay que el micrófono lo tiene bloqueado todavía abrá el micrófono don Daniel ahora sí ahora sí ahora me escucha sí cómo no sí no quería comentar que acá en la Argentina hace unos meses me encontré con gente mayor como yo y un señor decía que estaba tomando cloro como en Bolivia que eso le hacía bien lo único le hinchaba los tobillos y otra señora atrás mío en una cola decía que ella la vacuna china y rusa no se la aplicaría y uno dice como cuando uno llega a una edad adulta cómo puede tener ese pensamiento tomar un cloro y no vacunarse nosotros sabemos que en el 56 fue la la polio y hubo seis mil y pico de casos y en el 2009 la gripe porcina con 19 mil también 19 mil víctimas este la vacuna es la salvación me extraña o los religiosos los que se niegan los que no se vacunan a mí cuando me vacunaron desde el gobierno me pidieron si podía ser este como estoy en un medio periodístico con un equipo de fútbol si podía concientizar a la gente para que se vacune y a mí me produjo lágrimas pero lágrimas de felicidad por prolongar la vida y cómo no voy a estar a favor de la vacuna y bueno por eso yo no entiendo cómo hay gente negacionista a esto tenemos que prolongar es una bendición cuando uno era chico y a nosotros nos daban la sal la vacuna nunca preguntamos la procedencia donde venía y eran en un terrón de azúcar con unas gotitas o era la antivariólica la antihistérica tantas vacunas y ni sabíamos la procedencia por eso me cuesta entender a mucha gente y me gusta mucho estuve sacando fotos de la charla unas cosas como para poder difundirla gracias Edgardo muchas gracias hay una pregunta de parte de Marco Ballestero que dice que me llama la atención algunas personas antivacunas no reconocen que si las vacunas que les pusieron en su infancia no estarían vivas aquí hay un asunto precisamente como las enfermedades infecciosas que padecíamos antes han desaparecido la gente ha perdido la conciencia de precisamente de lo importante que han sido las vacunas cuando yo estaba en la escuela yo tenía tres cuatro compañeritos que habían tenido poliomielitis y andaban en muletas y entonces uno era consciente de la importancia de la vacunación porque uno la veía y veía los niños que se morían los compañeros que se morían también de poliomielitis o incluso de sarampión que era más raro pero se morían entonces esa sensación se ha perdido se ha perdido y después el querer vacunas cien por ciento seguras que es imposible no hay nada cien por ciento seguro y es es uno de los problemas además no existían en aquella época estos movimientos naturalistas ¿verdad? donde yo quiero todo natural todo es natural para empezar no hay nada que no sea natural todo por eso vivimos en la naturaleza pero precisamente este tipo de cosas a veces distorsionan yo no tengo nada en contra de que la persona sea vegana me parece muy bien que se alimente bien pero eso no tiene por qué extenderse a otros ámbitos del conocimiento ¿verdad? en el chat no tengo preguntas Facebook voy a fijarme a ver si tenemos preguntas permítame un momento por favor creo que ha quedado muy claro y la gente está bastante sorprendida con toda la exposición de don Edgardo ya les digo permítanme por favor no en Facebook tampoco tengo preguntas doña Helen bueno es es muy interesante todos los aspectos que ha tocado ¿verdad? realmente que la ONU está tomándolo en cuenta realmente no sé tal vez para realizar algún tipo de programa de discusión mayor para que pueda llegar a más gente porque al final yo creo que este problema con las redes sociales es mala información y y también en los foros religiosos a veces también la gente es seguidora seguidora de un líder que o sea no hay control en lo que en lo que dice es como como a veces los también en los políticos los caudillos que que la gente los sigue simplemente por los siguen porque también hay hay medidas de depresión de de miedo de temor el problema de las vacunas a veces no es la desinformación es la hiper información a veces hay muchísima información y y si no se tiene si no se tiene la pericia suficiente es muy a veces es difícil distinguir incluso uno como científico al principio no entendía muy bien eh cuáles son eh cuál era cuál era la mejor alternativa entre las vacunas yo particularmente por la experiencia le tenía menos fe a lo que era una las vacunas de Pfizer de RNA porque que es la vacuna que yo tengo por cierto la vacuna con la que yo me he inmunizado eh porque la experiencia de la transfección que realmente no es una vacunación la gente le llama vacunación pero es una transfección eh no no habían sido tan tan halagüeñas con algunos otros virus yo tenía más eh yo yo pensaba que vacunas como la como la AstraZeneca eran mejores porque eran infecciones ya eh uno como inmunólogo tiene ese tipo de también de de mentalidad pero la experiencia la y la y la 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 experimentación y la y los análisis epidemiológicos han demostrado que las dos vacunas son buenas y y y entonces yo me he convencido que la transfección por las vacunas Pfizer la la ese tipo de vacunación es buena es buena y funciona ya eh pero pero es para que vean que incluso uno como especialista dentro del campo de la ciencia al principio no estábamos claros ¿verdad? los políticos estaban muy muy confundidos eh yo cuando fui a China me di cuenta que todo el mundo usaba máscara en 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 los metros no todo el mundo pero una una proporción importante usaba máscara en los metros antes de la pandemia en el en el en el dos mil dieciocho eh que en noviembre que fui había había la gente estaba acostumbrada que si estaban resfriados se ponían la máscara o sea ahí había ya cultura de usar máscara y al principio en nuestros países se decía que la máscara no se debería usar oye para mí fue una cosa atroz oye que un político que el ministro de salud dijera que no se usara máscara yo para mí era un un asunto atroz ¿verdad? inmediatamente salía a escribir un artículo diciendo no todo el mundo con máscara ¿verdad? e incluso esa confusión estuvo en el CDC en Estados Unidos ¿verdad? de que si la máscara era un problema sabemos que la máscara es lo que es una de las cosas que evita el contagio tanto como la vacunación doctor por acá tengo una pregunta del chat pregunta doña Bárbara que si tenemos datos de cuánta gente antivacunas hay en el país si existe algún número y aprovecho de una vez para que abrirle el micrófono doña Cira que también tiene una pregunta y eso la juntamos las dos para una sola respuesta sí vamos a ver hay varias encuestas hay varias encuestas la encuesta mayor dice que hay un 20% que no la creo la encuesta menor dice que anda por un 7% ¿ya? yo creo que podemos andar por ahí yo calculo que posiblemente en Costa Rica andamos entre un 8% y un 10% ¿verdad? por las encuestas que se han hecho y la vean que hay es interesante pero hay poblaciones hay poblaciones más antivacunas que otras por ejemplo el limón en ciertas áreas de limón por ejemplo como Puerto Viejo hay grupos antivacunas hay más grupos antivacunas que lo que hay digamos en una zona rural de San Carlos ¿ya? y eso tiene que ver con muchas cosas primero por ejemplo en en esta región de limón hay mucho mucho norteamericano joven que le encanta que tiene esa visión un poco holística naturalista de la naturaleza de todo es natural ¿ya? ya eso se junta con una con una religiosidad a veces de de cristianos evangélicos ¿verdad? entonces hay zonas donde hay más antivacunas que en otros lugares ¿verdad? y eso 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 también hay que empezarlo a distinguir ¿en dónde están los puntos calientes de antivacunas? no son no 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 es homogéneo ¿verdad? Tony tú dices has presentado en una de las primeras diapositivas de que en Costa Rica existe una ley que obliga la vacunación ¿qué medidas entonces toma el gobierno para aquella gente que se niega a vacunarse? o sea debería de haber algún tipo de medidas ¿por qué? porque están yendo en contra de una ley de una ley estatal estamos hablando de cometer entre comillas pues no es un crimen pero si al ir en contra de una ley que se formuló hace muchísimos años atrás yo no veo que estén tomando ningún tipo de medida bueno no si se están tomando ya medidas por ejemplo en la caja costarricense de seguro social no se puede llegar o sea es causa de despido es causa de despido y no hay que hay recursos de amparo y todo esto porque alegan que son los derechos individuales mi cuerpo yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana porque es mío y todo este tipo de cosas ya pero pero al ser ley es causa de despido y es causa de despido sin 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 derechos ¿verdad? o sea sin prestaciones sin nada los patronos en 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 la empresa privada pueden despedir sin problemas sin problemas también sin dar prestaciones sin dar ninguna uno ninguno de los beneficios es despido puede ser despido inmediato ¿ya? eh promover incluso promover antivacunas la la promoción de movimientos antivacunas es un delito que se puede que 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 castigado con cárcel vea que aquí tenemos problemas serios con la defensora de los habitantes ¿verdad? vea que la defensora de los habitantes se puso a recibir yo no sé fueron a doscientas a trescientas personas antivacunas ¿verdad? ¿cómo cómo se le ocurre a una persona ¿verdad? entrar en esas contradicciones ¿verdad? cuando no la vacuna es un es uno de los derechos universales más importantes que tenemos precisamente para para defendernos de las enfermedades infecciosas las vacunas entre otras cosas es es la razón por la que somos muchos seres humanos si no hubiera sido por las vacunas seríamos mucho menos de eso de eso tengo seguridad ¿ya? entonces esto ocurre ocurre en Francia también vean que la manifestación que les enseñé en Francia era contra era contra Macron fundamentalmente porque decían que era un autoritario que era un nazi que esto que el otro porque dijo no aquí no se puede entrar no se puede hacer nada si no se tiene la vacuna ya en Costa Rica ya oficialmente oficialmente existe el pase el pase de vacunación no se puede ir ni al cine ni a eventos públicos ni a nada si no se tiene el pase de vacunación lo cual es importante va a ser difícil es difícil ¿verdad? porque una cosa es decir que están infringiendo la ley y otra tanta gente infringe la ley como tira la basura a la calle y no se meten a la cárcel así que es una cosa a veces a ese tipo de leyes son un saludo a la bandera como sabemos ok por acá tenemos a la señora Mazal Moscovics que también iba a hacer una consulta no sé si puede hablar yo que tiene sí este sí sí ¿me oye? sí Mazal sí la oigo ok este mi pregunta es yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho y yo vivo en Texas y la explicación pues mucho más allá de lo que yo entendía este yo soy pro vacuna tengo las tres vacunas modernas apenas pude ponérmela estaba primerita en línea pero mi pregunta también es el CDC sí ¿cuánto ha influenciado también en esto de pro o contra? porque salían y todavía salen dan una opinión a las dos horas lo vuelven a cambiar a las dos horas vuelven a cambiar y yo creo que eso causa mucha inseguridad en el público y eso es sí es cierto vamos a ver qué es lo que ocurre esta es una enfermedad nueva que no 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 sabíamos no no conocíamos realmente la virulencia ni la patogenicidad de este virus era era nuevo entonces había mucha incertidumbre cierto que se cometieron errores al principio el CDC el Centers for Disease Control cometió algunos errores al principio en particular el no hacer énfasis en el uso de la máscara ya de la careta al principio había contradicciones precisamente en los mensajes que enviaban sobre el uso de la máscara y la Organización Mundial de la Salud se confundió también como el CDC tiene tanta influencia en el mundo la Organización Mundial de la Salud se confundió y mandaron esos mensajes equivocados sobre el uso de la máscara ahí fue el principal conflicto después empezaron a confundirse también informaciones en el uso de la fluoroquinona verdad ahí hubo mucho debate si servía o no servía en Francia había un científico que alegaba a favor de la fluoroquinona y el CDC siempre estuvo ambiguo no fue claro decir que posiblemente no servía y eso es lo que sabemos que en este momento no sirve pero yo creo que a partir de cierto y acuérdese que también el CDC estaba Donald Trump entonces Donald Trump era un presidente con mucha influencia sobre todas las instituciones de Estados Unidos incluyendo el CDC entonces no era fácil para el personero del CDC precisamente entrar en franco en franca contradicción con la presidencia en ese momento ahora ya es mucho más fácil para el CDC ahora que tenemos las vacunas tenemos una diversidad de vacunas y tenemos la opción de vacunar a un grupo importante cada vez mayor muchas gracias ya no tenemos más consultas ni en el chat ni en el Facebook entonces doña Helen si gusta hacer el cierre bueno realmente muchísimas gracias doctor Moreno ha sido una charla excelente como anteriormente nos ha brindado otras con muchísima información realmente yo creo que lo que lo importante también es que estamos viendo ya los resultados positivos de las vacunas en un principio había mucha incertidumbre porque no como dijo usted no conocíamos no sabíamos pero realmente ya estamos viendo resultados en un periódico estamos viendo cómo ha bajado la tasa de contagios cómo ha bajado la tasa de muertes ojalá pudiera más bien la vacuna que llegue ya a todos los extremos del país y en latinoamérica que que se pueda también ya distribuir masivamente para que podamos salir de esta pandemia ya que todos estamos realmente ya cansados y ya tenemos ya queremos vernos ya queremos salir todos la verdad bueno muchas gracias el virus llegó para quedarse no se va no se va a ir pero pero las vacunas las vacunas también llegaron para quedarse lo importante es 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 usarlas y ser solidario ser solidario porque si bien yo puede que tenga un resfriado pequeñito que no pase a mayores puedo ser una fuente de contagio y eso hay que pensarlo una fuente de contagio para alguien que si se va a enfermar y puede morir entonces es un acto de solidaridad vacunarse no solamente es un una acción egoísta de que yo me vacuno para protegerme sino es un acto de solidaridad yo no solamente me protejo a mí sino al protegerme no transmito el virus y al no transmitir el virus hago un acto de solidaridad para los más débiles que si se puede infectar y morir es una responsabilidad una responsabilidad muchas gracias gracias Edgardo un millón de gracias felicito como siempre muchas gracias muy bien muchas gracias muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche buenas noches buenas noches gracias